¡Suscríbete al canal! ¡Que siga respuesta de por qué acampáis en nuestras tierras armados! ¡Ahora ya no lo son! ¡Volved ahora que estáis a tiempo o si no seréis arrasados por la milicia del Pueblo de Palo! ¿Estáis seguros? ¿No aguantaréis mucho el sitio de la ciudad? ¡Llegos los fuertes con vuestras puertas cuando hablen nuestros señores! ¡Os aseguro que aguantarán! Si es lo que queréis, tendréis batalla. ¡Ya lo veremos! ¡A las armas! ¡Hay guerra! ¡Hay guerra! ¡Hay guerra! ¡Padre! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Venga, va a comer! ¡No me dio de moja! ¡No me dio de moja! ¡No me dio de moja! ¡Vamos, todos! ¡Vamos! ¡Naya no de moja! ¡Ven que me dio de moja! ¡Ven que ven! ¡Aquí hay hermoseto y mi compañero! ¡Po trohehe! ¡Vamón! ¡Vamos! ¡Vamos a quemar! ¡No! ¡Vamos! Sigue la tierra ¡Tú falta! ¡Se Woa con la tinta! ¡Vamos, Thio! ¡Fue! ¡Me! ¡Fue! ¡Súeme! ¡Fue! ¡Fue! ¡Más duro! ¡Buenos de la tinta! ¡Si! ¡Buenos de la tinta! ¡Fue! ¡Buenos de la tinta! PINOS! ¡Fue! 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 ¡Golón! ¡Vamos, cobardes! ¡Estamos aquí! ¡Golón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!